Hola amigos y amigas amantes de la velocidad, les habla Eber y les doy la bienvenida a un nuevo video. Hoy repasaremos la final de los autos de 13 segundos de la onceava edición de la Copa Verano de Piques Cuarto de Milla Barranquilla 2022, donde clasificaron 5 vehículos, ordenados de acuerdo a sus mejores tiempos marcados en las jornadas de clasificación. El primer duelo debía ser entre Aris Cortaza en su Honda Civic de Magangue, de la Escudería, de la Osh Racing Team, versus el Chevrolet Monte Carlo de Ernesto Bus, quien tuvo problemas en su pasada de clasificación, que no le permitieron tomar la partida en esta final, así que es descalificado. De este modo Aris Cortaza en su Honda Civic ahora debería enfrentar al BMW M240 y de Jonathan Bonilla, quien tampoco se presenta por lo que es descalificado. Es así como el Honda Civic S y K24 de Aris Cortaza de Magangue, de la Escudería de la Osh Racing Team, enfrentará a continuación al Honda Integra también con motor K24 de Andrés Fernández de Barranquilla. Miguel Gómez, Arturo Polo, Diego Acevedo, Javier Ortiz, Marchena, Camilo Guseche, Pablo Muñez, Timo León, Castañeda, Javier Ortiz, Alisandra de la Estrella, Álvaro Estefanel, S.I. Analytica급 Vargas, Arturo Polo, Josecha, Javier Ortiz, Alisandra de la Estrella, correr, 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 walls, barras, barras yciaspera. Miguel Gómez, Arturo Polo, Diego Acevedo, Yago a la recognizesa laión controla Finto en chèl Nieveso, stalk 10 horas 3 horas deasında, entonces volя. Timo León, Bienvenido de Barranquilla, Pioras de Tarazך, Terra Javier살 M940, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entregándole la victoria al Honda Civic de Aris Cortázar, quien enfrentará en la final al Volkswagen Bora GLI de Gilberto Prieto de Barranquilla. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marco Calero!